¡Soltito! ¡Hola familias! Aquí me encuentro en mi rincón literario para contarles un cuento. Una historia muy especial para mí, porque se trata de una familia especial, la mía. Una familia especial con una aventura espectacular. ¿Comenzamos? En el planeta Tierra, en Argentina, más precisamente en el centro de ese país, en Córdoba capital, existe una familia muy particular. Con un papá, Germán, una mamá, Sol, una niña, Luna y su mascota, Coy. Ellos conforman un gran equipo. Un día, una semana, un mes o un año, no sabemos cuándo, en la cabeza de papá Germán se sembró una gran idea. ¡Quiero conocer el mundo! ¡Yo también! ¿Y yo? ¿Y si le ponemos ruedas a nuestra casa? ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Sí! Una casa con motor, con infinitos patios. ¡Casa con motor! ¡Vamos a viajar en una casa con motor! ¡Qué espectacular! ¡Guau! ¿Y la Coy viene? Y claro, si es de nuestra familia. ¡No me dejen afuera, que yo por ahí me canso de volar! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Picasso! ¡Hay mucho lugar! ¡En mi motor Coy! Y de esta gran idea, florecieron las ganas, el entusiasmo y la alegría de toda la familia para salir de Córdoba en busca de más naturaleza, libertad y aprendizajes. Soy Solcito Fijo y esta es mi familia Motor Coy. Y entre los árboles asoman paisajes, diversos mensajes para interpretar La naturaleza propone este viaje La brisa calicia queriendo jugar Vamos paseando mientras cantamos Suban que hay tanto por explorar No hay medidas para el amor Hay mucho lugar en mi motor Coy Rayos pincelados con tinta de sol Espejos diamantes de pura ilusión Montañas y piedras aportan color Paisaje con arte, paisaje con arte y mi nueva canción Y de esta gran idea, florecieron las ganas, el entusiasmo y la alegría de toda la familia Y de esta gran idea, florecieron las ganas, el entusiasmo y la alegría de toda la familia Vamos paseando mientras cantamos Vamos paseando mientras cantamos Suban que hay tanto por explorar No hay mucho lugar en mi motor Coy Hay mucho lugar en mi motor Coy Oooooooon Ooooing ¡Saltito! ¡Gracias!